Música Wall People es un proyecto de arte colaborativo con base en Barcelona que invita a las personas a crear y a formar parte de un momento único en un espacio urbano determinado. Wall People es un proyecto de arte colaborativo que nace en Barcelona en el 2009 y desde ese año por acá se ha venido extendiendo por todo el mundo. Este año están participando más de 45 ciudades. La dinámica es crear una galería al aire libre, es tomarse un muro en la ciudad, hacerlo de nosotros, de los ciudadanos, intervenirlo con arte, recuperar el espacio público. Es un evento, pues es abierto, no tiene ningún costo, cualquier persona puede participar, no hay que ser artista, no hay que ser diseñador. Una de las razones de ser de Wall People es devolver el arte a las calles y reindicar el espacio público como medio de expresión y de interacción ciudadana. Wall People siempre ha venido con temáticas distintas, ¿cierto? Con la felicidad, expression yourself. Este año nos tocó Music Edition, ¿cierto? Music Edition. Todo relacionado con la música. Entonces, lo que tienen que venir a hacer los artistas o la gente que va a intervenir en el muro es reinterpretar una canción o venir a traer una obra enfoque a la música, ¿cierto? Lo pueden hacer de poemas, ilustraciones, fotografías, puede ser de todo. Entonces, la idea es que vengan, compartan el arte que tiene Medellín y que nos acompañen en ese evento que es de la ciudad. Son 45 ciudades, pero por ciudad va a escoger 30 obras y va a sacar un libro impreso y un libro digital para publicarlo en la página de ellos y hacerlo universal. Entonces, es muy interesante porque se va a escoger esas obras y ya se van a mandar para Barcelona, España. La protagonista de Wall People 2013 es la música. Este sábado en Plaza Mayor Medellín a las 3 de la tarde. Únete y sigue el evento en Facebook Wall People Medellín Music Edition.